saludos bienvenidos a estructura socioeconómica de méxico el día de hoy ya sabemos que estamos hundidísimos en el neoliberalismo y en los vídeos anteriores les comenté que íbamos a hablar sobre cómo es que méxico fue adecuado para este nuevo modelo económico del cual méxico pues realmente no estaba diseñado para abrirse al comercio internacional de par en par y abrir las fronteras y la libre competencia la verdad es de que tuvieron que hacerse muchos ajustes y por ajustes nos vamos a referir a reformas estructurales que fueron las ventadas reformas estructurales las reformas o para empezar el término reforma en ese sentido se va a enfocar a modificar y en este específico caso las reformas que se tuvieron que hacer o las modificaciones que se tuvieron que hacer fueron específicamente a la constitución que nos ha gobernado desde 1917 esa gran constitución de la que hablamos que fue la primera constitución en el mundo social que defendía a grupos vulnerables y que realmente veía por grupos como los campesinos los obreros y que por primera vez en el mundo no no francia no rusia no inglaterra se defendían los derechos del campesinado y de los obreros sí e inclusive también se se ponía de manifiesto que la educación debería ser obligatoria ofrecida por el gobierno y y gratuita no también laica así que si bien recordamos la constitución consagraba esos derechos por ejemplo el artículo 27 nos hablaba de que méxico era el único poseedor el único dueño de las tierras de méxico y que el gobierno constitucionalmente había decidido que esas tierras debían de ser entregadas a los campesinos y como lo analizamos en el vídeo sobre la constitución de méxico ya hace muchos vídeos que aquí se respetaba el deseo de emiliano zapata que fue el quien dijo la tierra es de quien la trabaja así que entonces la constitución en el artículo 27 establecía que la tierra se otorgaba en usufructo que es esto de usufructo que el gobierno estas hectáreas de tierra las dividía en parcelas en muchos pedazos a los cuales les va a llamar ejidos o parcelas y cada parcela se va a ser entregada a un campesino pero inclusive se le daba un título un documento un contrato en donde digamos que era legítimo usufructuario algo así como propietario pero no del todo propietario que establecía que establecía la constitución establecía que esa tierra a través de ese documento ejidal se le otorgaba a ese campesino y que él era el único beneficiario de esa tierra y que la podía utilizar la podía sembrar podía construir inclusive ahí mismo y beneficiarse de todo lo que esa tierra le brindase es decir el usufructo usufructo deriva de la palabra usus el uso y fructos de los rendimientos de los productos que te puede dar entonces el hecho de que el gobierno le dé el usufructo usufructo una tierra un campesino significaba que le daba el derecho de usar la tierra el usus y no solamente de usarla sino de obtener los beneficios el fructos el fruto el producto en beneficio para el mismo lo que no permitía entonces o lo que no permite un contrato de usufructuario es la venta así de esa forma el gobierno aseguraba que esa tierra que le estaba dando en usufructo al campesino el campesino la iba a tener por toda su vida y que también la podía heredar y que sus hijos de los hijos amén la tendrían y que de esa forma los campesinos iban a tener una un modo de producción pues digamos eterno porque se prohibía su venta bien así las cosas en la constitución cuando llega entonces el momento en que méxico tiene que convertirse en neoliberalista pues no nos topamos con que el gobierno así como la tierra la controlaba el gobierno nos topamos con que el gobierno tiene en su poder mucho control sobre la sociedad y no solamente sobre la sociedad sino mucho control sobre también los procesos los procesos económicos en méxico como por ejemplo que el estado se reservaba el derecho de tener sus empresas para estatales o empresas públicas como el petróleo como los bancos como muchos de las carreteras la los aeropuertos infinidad de negocios que la constitución consideraba que el estado los debía de ofrecer para beneficio de la gente y también para que los rendimientos de esas empresas estatales de las empresas públicas le beneficiasen al mismo gobierno y que el gobierno pudiese brindar así los servicios que él tenía que brindar digamos a final de cuentas las empresas eran del pueblo mexicano pero entonces cuando llega el momento en que méxico tenía que firmar el gato o tenía que firmar el tratado de libre comercio pues se topa con pared porque porque lo que dice la constitución es totalmente diferente a lo que el modelo neoliberalista exigía que exige el modelo neoliberalista que el gobierno no esté inmiscuido en los asuntos comerciales que el gobierno debe no debe tener empresas públicas que las debe de privatizar que el gobierno debe de dejar la libre competencia y permitir que empresas puedan competir entre ellas para ya sabemos mejorar y ofrecer el producto lo mejor posible lo bueno bonito barato así que entonces los presidentes de la madrid y carlos salinas de gortari dicen pues tenemos que modificar la constitución así que viene el gran reformador que ya lo conocemos el pelón carlos salinas de gortari y empieza a reformar los artículos que estorban para que se aplique el modelo neoliberalista y va a comenzar con el artículo 27 constitucional con el respectivo de la posesión de la tierra en donde número uno autoriza a los campesinos a que vendan es decir ya dejan de ser usufructuarios o cambia el modelo de usufructo a un contrato de compra venta en donde ya el ejidatario el campesino tiene es propietario de su tierra y esto se podría entender como hay que bueno al final nos hizo justicia el presidente carlos salinas de gortari porque porque a los campesinos ahora sí por primera vez ya son dueños efectivos de su tierra no como antes que nada más eran usufructuarios pues sí se podría tomar así pero en el momento histórico que está viviendo méxico en donde cada tres años hay una crisis económica y cada tres años se devalúa la moneda hay miles de desempleados y la economía está por los suelos pues eso hace que en una emergencia el campesino diga pues no me queda más que vender mi parcela y entonces se la va a vender a quién pues a otro campesino en el mejor de los casos o a una empresa extranjera que quiere establecerse quiere establecer su planta aquí en méxico y qué mejor que comprársela un campesino que la va a dar muy barata y si a final de cuentas fue lo que pasó a partir de esta reforma los campesinos muchos campesinos que se veían en la necesidad económica de vender sus tierras las vendían y ahora ya no tienen ningún sustento ya no tienen su tierra que a través del usufructo la tenían para toda su vida ahora que ya son propietarios la pueden vender o malbaratar ahora otra también de las grandes reformas que se hace en la constitución en el artículo 27 es de que prohibía que que extranjeros ya sea personas privadas o compañías comprasen territorios o tierras en méxico eso también se abolió y se permitió entonces que la tierra fuese poseída ya sea por mexicanos o por extranjeros también había una cláusula sobre la posesión de la tierra pero en este caso refiriéndose a las empresas en donde establecía que en cualquier empresa que se estableciese aquí en méxico extranjera tenía que tenía que tenía que que tener en su en su cómo decirlo en su nómina o contratar que esa empresa debía de ser por lo menos dueña un 51% dueños los mexicanos es decir que si una empresa quería establecerse aquí tenía que asociarse con empresarios mexicanos para poder entrar en méxico y y de hecho que los dueños de esa empresa fueran mayoritariamente mexicanos a partir de esta reforma ya no ya cualquier persona puede cualquier empresa puede venir aquí a establecerse y ser dueño un extranjero la siguiente reforma va a ser en el artículo 123 que se ha venido dando poco a poco que tiene que ver con los derechos de los trabajadores recuerden que aquí se defendía el hecho de proteger las horas laborales que no se excediera de ocho horas que tuviera derecho a vacaciones a pagos de horas extras son derechos que se ganaron los obreros y que el gobierno se había comprometido a defenderlos pues poco a poco a partir de salinas de gortari se ha venido modificando ese artículo al fin para que cada vez los obreros tengan menos derechos como lo hemos visto con la flexibilización de las leyes entonces así hacemos que las empresas extranjeras se sientan atraídas a méxico porque aquí no hay muchos derechos laborales se les paga poco hacerlo atractivo y así así que entonces se ve que las reformas estructurales principalmente se van a dar en esos dos artículos que son de lo que más nos enorgullecíamos los derechos sociales ahora ya que se modifican estos artículos ahora ya podemos pasar a poner en práctica el modelo neoliberalista que viene la parte de la privatización hasta 1982 de hecho hasta 1986 ya les digo carlos salinas fue el que realmente privatizó muchas empresas todavía méxico tenía la propiedad de muchas empresas públicas como por ejemplo telmex cemex cementos mexicanos teléfonos de méxico los aeropuertos se encargaba de su administración del gobierno los ferrocarriles los bancos aunque no siempre los bancos habían sido propiedad del gobierno fue hasta 1982 cuando josé lópez portillo los bancos los nacionalizó es decir se los quitó a los privados porque recuerden que fue cuando se vino la crisis muy fuerte entonces a josé lópez portillo se le ocurrió a bueno pues me encargo yo de los bancos me creo yo con el dinero y así trato de equilibrar la crisis genio pero que cuando llega entonces el momento de las reformas estructurales a la constitución del 17 carlos salinas de gordari empieza a privatizarlas ahora entendamos el concepto de privatizar 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 significa que las empresas hasta ese momento eran del estado ya no más se las va a vender a un particular a una persona que tenga el suficiente dinero y que está interesada en comprar esa empresa y a partir de su momento va a ser suya y todo lo que consiga de de dividendos de frutos de ganancias ya no van a ser para el estado mexicano sino va a ser para ese particular ahora la característica de esa privatización es de que la verdad no se hizo bien lo justo hubiera sido que ok saben que pues vamos a vender esas empresas y ya está vamos a vender teléfonos de méxico es una empresa gigantesca que prácticamente ya todo méxico tiene postes con el cableado que se necesita para conectar una línea telefónica eso lo había hecho el gobierno si teléfonos de méxico lo fundó el gobierno y el gobierno hizo todo el trabajo de iniciar teléfonos de méxico y entonces imagínense el trabajo que le costó al gobierno mexicano a méxico en general poner esos postes de teléfonos y ustedes se preguntan dónde están los postes de teléfonos en cualquier calle en cualquier carretera autopista que ustedes vean un poste de madera eso es un poste de telmex ahora imagínense cubrir todo el territorio mexicano para que en tijuana para que en cancún para que en todos los rincones de méxico tuviesen acceso a una línea telefónica entonces esa empresa era gigantesca como pemex hoy en día ahora lo lógico hubiera sido saben que como estamos entrando a una nueva era a la globalización al neoliberalismo y debe de haber libre competencia vamos a subastar esta empresa porque a partir del próximo año van a van a entrar a 80 anti telefónica movistar van a entrar muchas empresas de telefonía a méxico así que vamos a vender telmex para que haya libre competencia ahora quién da más y que salga un concurso mercantil así de esa forma la empresa se va a vender telmex a vender a un muy buen precio porque tal vez muchos interesados van a decir es un negociazo yo quiero esa empresa así que se va a va a llegar a un precio justo tal vez otra opción que pudo haber sido para que existiera realmente libre competencia lo que realmente busca el neoliberalismo es de que ok vamos a vender telmex pero tenemos exigantesco así que vamos a dividir telmex en cuatro partes en cinco partes para hacer cinco empresas de telmex no solamente un telmex sino telefónica del sur telefónica del norte telefónica del centro algo así para que para que ahora no solamente exista la empresa una empresa de telefonía en méxico sino que existan cinco y ya vendidas a cinco particulares que es lo que va a pasar se va a aplicar realmente un neoliberalismo en donde va a haber libre competencia y estas cinco empresas de telefonías mexicanas van a competir entre ellas para ver quién ofrece el mejor servicio a pero no el señor carlos salinas de gortari decidió malbaratar la venderla a muy bajo precio a sus amigos telmex a carlos slim infinidad de empresas a su familia salinas salinas de hecho lo que hoy conocemos como grupo salinas es familia de carlos salinas de gortari lo que hoy es el extra televisión azteca de hecho televisión azteca el canal 13 era un canal del gobierno en donde se era como el canal no sé canal del estado no sé donde promovían la cultura y difundían lo que hacía el gobierno pero en el gobierno de carlos salinas de gortari como telmex venden canal 13 y lo compra su familia salinas pliego ahora entonces a lo que voy es que el señor carlos salinas privatizó las empresas pero las privatizó para su beneficio hoy por hoy carlos salinas de gortari es un hombre muy rico y que tiene las manos metidas en muchas de las empresas que él privatizó que eran del gobierno y que se las vendió a amigos por cierto muy baratas y ahora veamos las consecuencias las consecuencias son de que tenemos un multimillonario que se pudre en dinero que ha llegado a ser el hombre más rico sobre la tierra carlos slim tenemos grupos como grupo méxico como grupo salinas que habiendo comprado empresas del estado súper baratas ahora son empresas ultrapoderosas y aquí viene entonces la desigualdad vemos como en méxico hay ultra ricos gracias a carlos salinas de gortari y hay ultra pobres ahora muchos muchas personas que están de acuerdo con el neoliberalismo ven en carlos salinas un salvador y los defensores de la privatización dicen es que la vida la privatización es buena nosotros lo vimos como lo que decía adam smith sobre la libre competencia es que la libre competencia es buena debe se debe de fomentar que el estado no ofrezca ningún servicio que privatiza las empresas y que deja a los particulares competir entre ellos y así entonces vamos van a surgir muchas empresas del mismo tipo y van a competir entre ellas ofreciendo cada vez mejores servicios más baratos y al final de cuentas el beneficiario va a ser el cliente el pueblo si pero si realmente hubiese competencia que pasó con telmex cuando recién se privatizó porque realmente se vendió la empresa gigantesca nació siendo un monstruo privado ya telmex enriquece a carlos del lim y no hay ni competencia no se hizo un mejor servicio y no se abarataron los precios se seguía actuando como si fuera una empresa del estado y realmente al pueblo de inmediato no le benefició han sido años de lucha para que realmente telmex ya sea competitiva antes cuando telmex era ya de carlos slim para que tú tuvieras una línea telefónica tenías que ir a telmex ya de carlos slim no del estado ya de carlos slim y decir que una línea telefónica si así la línea le cuesta 1300 pesos por hacer llamadas locales le cuestan 2 pesos el minuto y por hacer llamadas de larga distancia le cuesta 5 pesos el minuto y en la noche le sale al doble si quiere tener teléfono es lo que hay no hay otra empresa y realmente es que no había otra empresa cuando empiezan a entrar at&t empresas telefónicas extranjeras pues la verdad es de que vienen empresas pequeñas tienen que tienen que empezar a poner sus postes de teléfonos y dicen de aquí a que cubro todo méxico me voy a tardar siglos entonces no puede haber una competencia cuando ya hay una empresa monopólica gigantesca y no va a haber realmente una una pelea entre empresas actualmente benditos a dios ya la hay actualmente hay ya hay muchas empresas telefónicas que ofrecen el mismo servicio y ahora sí ya podemos ver que ofrecen y sus servicios y cada vez más baratos actualmente ya no necesitas pagar por una línea telefónica es gratuita nada más pagas la mensualidad y en la mensualidad te incluyen ya también internet o te pueden incluir también ya televisión por cable y cada vez hay más ofertas y si te vienes con nosotros te garantizamos el precio más bajo o te regalamos más megas actualmente si ya hay una competencia pero realmente es que méxico se inició de una forma pésima con el neoliberalismo bien esto ha sido todo espero que les haya gustado espero que no me hayan visto enojado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau